Dice, está acotada la función f de x igual a x, ¿tú sabes lo que significa acotada o no? Pues que tiene un máximo y un mínimo y un no, que llega a un punto y después baja. Que no pasa de un punto, por ejemplo, el seno está acotado. Sí, por lo que no pasa de un punto, pero es que funciones que tienden a valer algo pero no lo llegan. Entonces, no tiene un máximo, pero como no lo llegan, está acotada por debajo igual. Tiene a cero, pero no está acotada por el cero por debajo. Entonces, para saber si x cubo está acotada, lo único que tenemos que hacer es solo un límite. Cuando x tiende a más infinito, es menos infinito. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a más infinito, es más infinito, con lo cual no está acotada. Va para arriba, hasta el infinito y más allá. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo es menos infinito. Tampoco está acotada. Tampoco no está acotada. No está acotada. Bueno, no está acotada ni superiormente ni inferiormente. No está acotada.